El Pueblo Parece todos a bailar, la parilla va a comenzar, saborcito tocando está, un show le presentará, y del show que presentará, a todos le gustará, la chaviza caliente está, el perreo va a comenzar Este mundo ya llegó, con alegre y con ambiente, la parilla comenzó, esto ya se puso ardiente, parece todos a bailar, la parilla va a comenzar, saborcito tocando está, un show le presentará, y del show que presentará, a todos le gustará, la chaviza caliente está, el perreo va a comenzar DJ Masaje Mujeres Prepárense mujeres Mételo, sácalo, 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 mételo Sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo y témbralo Mételo, sácalo, mételo, sácalo y témbralo Y este es el sabor de Saborcito 0-1 Saborcito 0-1 Saborcito 0-1